amigos cómo están bienvenidos una vez más miren hay un vídeo donde supuestamente el patrón estaba dando explicaciones de que la gente que se va a eeuu que las mujeres quedan solas les ponen los cachos los cuernos y todas esas cosas y yo digo pero por qué hablar ese tema por dios porque habla de ese tema y ellos también no se fueron a eeuu y la mujer quedó sola o es que después de que viene a eeuu se hizo de mujer no sé pero amigos por eso yo les digo no hay que hablar no hay que hablar temas que no a veces después dice que la gente es de por gusto habla que de por gusto le sacan vídeos amigos miren estaba hablando de que hay muchas personas y él conoce muchas personas miren estaba diciendo que los ecuatorianos él ha conocido gente de ecuador dice en eeuu es que gente de ecuador en eeuu hay artísima hay mucha gente en ecuador en en como se llama en españa hay mucha gente y ecuador de ecuaday en eeuu a lo menos si usted va a nueva york usted va a encontrar artísima gente y bueno eso no es extraño porque cuando hacen un desfile ya en en eeuu la en el desfile más hay ecuatorianos desfilando entonces hay mucha gente de ecuador hay demasiada gente en ecuador amigos pero no sé por qué se refirió él dice que gente que él conoce gente de ecuador de de guatemala de méxico de todo que no le manda plata a la familia dice porque miren si él se estaba refiriendo porque dicen y hasta donde yo tengo entendido el cuñado de él es ecuatoriano pero él es de la parte de la sierra me imagino entonces no sé si es que lo dijo por querer decirle al cuñado que cuando él estaba en eeuu no mandaba plata a la familia o tal vez lo dijo porque quererme decir a mí bueno por si el caso yo no tengo familia en eeuu porque si yo tuviera familia en eeuu yo creo que ya hasta me mandaran me mandarían también dinero a mí me me dijeran vente para acá nosotros te vamos a llevar bueno yo no tengo familia en eeuu así que tranquilos cálmese bueno el vídeo de ahora se trata y llegué a descubrir algo yo le he visto a la a la hermana a la yasi yo no sé por qué hay muchos vídeos muchos vídeos donde ella aparece por ejemplo en ese vídeo donde él estaba conversando ahí también y cuando justamente el momento que habló tomás dice que él sí conoce la mujer y que la mujer le es fiel él piensa que la mujer que él tiene que es fiel si esa mujer y yo creo que ya tenía otro marido y viene que con que es fiel a lo menos tomás debería estar descargadito porque es el menos que puede hablar porque la mujer en menos oportunidad le va a poner los cuernos así se lo va a poner se lo pone porque ya tuvo una y se le fue también entonces amigos miren en ese vídeo se ve cuando la yasi coge la blusa y se limpia entonces yo antes de eso ya había visto que la yasi no tenía sostén sí señores no tenía sostén entonces yo digo será que de pronto en las tiras esté el sostén ahí metido pero ya cuando ella se alzó la blusa así no tenía sostén se le vio a todo y no tenía sostén entonces vamos a hacer el vídeo porque ella siempre sale en esos vídeos y no sólo en ese vídeo sino que en algunos vídeos le he visto que sale sin sostén a qué se debe eso pues que por ahí se la el wicho se la saca el sostén y se olvida y no se lo pone o porque es que ella siempre anda sin sostén así yo no tengo entendido porque si es una mujer que a lo menos va a salir en un vídeo donde todo el mundo lo va a ver que está en youtube y no ponerse el sostén yo creo que lo hace una de dos por llamar la atención o es que no sé pues que no hay sostén para la talla de entonces ahí vamos a esto entonces porque es el problema que ya yo la he visto en muchos vídeos y la gente ya me habían dicho a luís que mira que la yasi nunca se pone sostén siempre anda sin sostén yo creo que me imagino que también anda hasta sin calzón ahí sí no sé no me consta si está sin calzón o sin calzón o con calzón no sé pero yo lo que digo porque anda sin sostén es que ella a veces por ahí se lo quitan y no se acuerda de ponérselo o es que ella ya tiene esa costumbre andar sin sostén así que amigos para toda la gente que siempre me dice luís que porque no hace un vídeo de de allá así que la yasi anda vea recién le hice porque ya cuando se limpió la cara se le vio todo pues si ahí no tenía sostén ni por ningún lado entonces ahora si me queda bien claro y comprobado de que siempre anda sin sostén y siempre ha andado sin sostén ahora de que se ande sin calzón aún no me consta pero ya cualquier rato a comprobar y me voy a fijar si es que es verdad que anda sin calzón amigos así está por eso que les dije este tema de este vídeo es por porque había mucha gente que me había dicho hace tiempo luís hace ese vídeo hace ese vídeo pero yo no tengo evidencia no tengo y yo como sé y pongamos que en verdad bueno pero en ese vídeo queda demostrado de que si andaba sin sostén y no sólo en ese sino que muchos vídeos se ha visto que anda sin sostén pero como no se podía comprobar ahora sí cuando enfocaron a tomás que estaba diciendo que la mujer de él sí es este fiel y que la conoció la mujer fiel entonces ahí fue que ella se jaló la blusa y se limpió pues y con el resvilón de la cámara se le vio pues todo no tenía sostén por ningún lado entonces tal vez será que que tiene que tiene unos tirantes por aquí y como hay tirantes son transparentes pues y parece que estuviera sin sostén pero son transparentes pero cuando ya se limpió pues se dejó ver que no tenía sostén por ningún lado así que amigos para toda esa gente que preguntan que por qué y tenía esa duda si amigos confirmado la yasi no sé por qué cuál será la costumbre no sé por qué es ella tiene esa manía de andar sin sostén pues quién sabe los que no hay de la talla de ella no hay muy pequeños no sé pero amigos así que ahí les dejo la inquietud para que ustedes opinen comenten se suscriban y el patrón yo me imagino que estaba hablando de verdad porque por el cuñado que es de ecuador también cuñado pero me imagino que de la sierra entonces dice que él conocía ecuatorianos que no mandaban dinero a sus familias no sé pues si es que lo dijo por quererme decir algo a mí o es que estaba hablando del cuñado de amigos comenten opinen suscríbanse por si nos vemos en otro vídeo bye bye